Antes no creía que de verdad existiera alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta Le diste mi cura a la soledad que me mataba, tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar, lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios, eres la luz que de la nada salió ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta Le diste mi cura a la soledad que me mataba, tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar, lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios, eres la luz que de la nada salió No sé ni cómo explicar, lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios, eres la luz que de la nada salió Gracias por ver el video